Bienvenidos al canal de Arte Master, hoy vamos a dibujar a Deadpool, espero que os guste tanto el dibujo como yo he disfrutado dibujándolo. Para comenzar a dibujar a Deadpool iniciaremos haciendo una serie de formas irregulares muy simples que nos ayudarán muchísimo a proporcionar las manos, la cabeza y los hombros. Estas pautas tenéis que revisarlas una y otra vez hasta que estéis segurísimos de que están bien proporcionadas, ya que de estos simples trazos iniciales dependerá todo el dibujo entero. Simplemente una vez ya tenemos todas las partes bien encajadas podemos comenzar a detallar lentamente. Para esto puedes utilizar un lápiz HB o un 2B, aunque te recomiendo no presionar demasiado ya que luego tendremos que borrar parcialmente todos los trazos. Bueno, antes de nada decir que no voy a hacer un tutorial explícito ya que como sabéis estos dibujos llevan muchísimas horas y tendría que hacer un vídeo de 25 minutos para explicarlo todo perfectamente. De esta manera lo que haré es ir explicando por encima más o menos lo que voy haciendo sin entrar demasiado en detalle. Lo primero que tenemos que tener en cuenta si queremos que nuestro dibujo quede lo más realista posible es que tenemos que intentar hacer el mínimo número de trazos posibles al lápiz. Ya que realmente cuando detallaremos de verdad será en el coloreado. Es por eso que debemos evitar demasiado el lápiz ya que este podría ensuciar fácilmente al mezclarse con el lápiz de color. Así que en ese aspecto no te preocupes demasiado ya que con un boceto bastante básico nos bastará. Lo más importante como ya digo es que quede bien proporcionado. La verdad es que llevaba muchísimo tiempo sin hacer algo bastante realista y dibujar a Deadpool de verdad que ha sido uno de los dibujos que más he disfrutado en mucho tiempo. Además sé que a vosotros, mis suscriptores, os encantan este tipo de dibujos. Una vez con el boceto principal ya acabado podemos ir directamente a colorear. Este dibujo como podréis apreciar tiene una gran parte de tonalidades de color gris y de color negro. Y resulta que de los lápices Prismacolor ya no me quedaba casi nada de lápiz de color negro. Así que esta vez me decidí por utilizar los marcadores a base de alcohol como primera capa y luego añadir una segunda capa de lápices Prismacolor. Esta es una técnica que ya conocía de hace años pero nunca me había decidido a utilizarla, no para un dibujo realista. Pues bien, entonces como estáis viendo lo primero que tenemos que hacer es marcar con un lápiz Prismacolor de color bastante oscuro, específicamente un gris que casi se parece al color negro. Iremos detallando todas las zonas que con un marcador a base de alcohol serían muy difíciles de detallar. Ya que sí, los marcadores a base de alcohol nos van a ahorrar muchísimo tiempo de coloreado, pero tampoco podemos utilizarlos a lo loco ya que podríamos estropear fácilmente todo el dibujo. Para hacer esta capa con marcadores a base de alcohol estoy utilizando únicamente tres tonos distintos. Un gris oscuro, un gris intermedio y un gris bastante clarito. Como ya sabréis de otros vídeos, estos los tenemos que ir mezclando de manera rápida para obtener el mejor resultado. También tengo que recalcar que el papel que estaba utilizando era específico para dibujos realistas al lápiz. Así que obviamente no obtuve el mejor de los resultados con los marcadores a base de alcohol, pero esto no importa en absoluto, ya que con las capas posteriores esto se irá cubriendo de una manera que casi será imperceptible. Seguramente algunos de vosotros os estaréis preguntando que qué marcas estoy utilizando. Pues básicamente utilicé marcadores de la marca Fine Color para hacer la primera capa, lápiz Prismacolor para ir dando sombreados y coloreado, y por último utilicé otro material que me sirvió de muchísima ayuda para conseguir el efecto de la textura de la ropa. Pero eso lo veremos en unos minutos. Por cierto, aprovecho para decir que los lápices Prismacolor han bajado de precio muchísimo en estos dos años. De hecho creo que han bajado a mitad de precio o algo así. Así que si queréis comprarlos, ahora mismo es el momento idóneo. Por supuesto, como ya sabéis, os dejaré todos los materiales que utilizo en la descripción con sus respectivos links de compra. Siguiendo con el dibujo os quiero dar un consejo que a mí me ha servido de muchísima ayuda y estoy seguro de que a vosotros también os servirá. Normalmente la mayoría de personas empiezan un dibujo y casi siempre lo dejan a medias. Esto es algo que todos hacemos o que hemos hecho alguna vez. De hecho yo soy el primero que lo hacía. Esto es debido a que en nuestra cabeza limitamos el dibujo a un tiempo. Es decir, por ejemplo, imagina que vienes del cole y tienes solamente dos horas libres para dibujar. El pensamiento de cualquier persona va a ser, vale, voy a hacer este dibujo en dos horas y voy a intentar acabarlo lo antes posible. O simplemente, como os decía, utilizará esas dos horas de tiempo y luego se olvidará para siempre de ese dibujo. Y repito, yo era el primero al que le pasaba. Pero me di cuenta de que cuando empiezas un dibujo te tienes que mentalizar y muy bien para acabarlo. Quiero decir, si empiezas un dibujo realista y quieres que el resultado sea de lo mejor posible, tendrás que mentalizarte de que no hay por qué tener prisas. De hecho, lo normal en un dibujo de este estilo es durar entre 8 y 12 horas. Así que por eso digo que debes mentalizarte. Ya que el hecho de dedicarle tu tiempo a un dibujo que te llevará entre 3 y 7 días a acabarlo no lo hace cualquier persona. Y digo entre 3 y 7 días porque no creo que una persona normal vaya a estar dibujando 12 horas en un día. Simplemente cuando vayas a hacer un dibujo, tómatelo como un reto e intenta cumplirlo de la mejor manera posible. Esto es algo que a mí me ha ayudado a progresar muchísimo. Así que te lo recomiendo encarecidamente. Así que bueno, ese es mi arte de consejo de hoy y espero que os sirva de muchísima ayuda como me sirvió a mí. Retomando el dibujo, una vez ya tenemos la primera capa aplicada con marcadores a base de alcohol, cambiaremos nuevamente al color gris oscuro del principio y también al lápiz de color blanco. Este lo iremos utilizando para dar luces encima de los marcadores a base de alcohol, mientras que el lápiz de color gris oscuro lo utilizaremos para difuminar algunas partes que hayan quedado mal con los marcadores a base de alcohol o para dar simplemente algunos sombreados. Como puedes ver no tenemos ningún tipo de problema al colorear encima de los marcadores a base de alcohol, lo cual es una gran ventaja. Fantástico, ya tenemos toda la parte de color negro coloreada de Deadpool, pero iremos un paso más allá para conseguir ese efecto de textura de cuero. Exactamente, para esto utilizaremos un rotulador Posca de color blanco. Con él pondremos en práctica una técnica que se llama puntillismo, y trata obviamente, como su propio nombre dice, de ir haciendo puntitos por toda la superficie del dibujo. De esta manera conseguiremos texturas o volumen. Si queremos que algunos de estos puntitos no sean tan excesivamente blancos, podemos pasar rápidamente un trozo de papel para aligerar la intensidad de este. Este va a ser un trabajo bastante tedioso, así que debes tomártelo con mucha calma para no estresarte. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no queremos que todos los puntitos sean excesivamente gruesos. Es por eso que combino el Posca con un bolígrafo de gel de tinta blanca. Este, al tener una punta bastante más fina, también me otorgará unos puntitos bastante más pequeños. Estas dos herramientas tienen infinidad de utilidades, así que te las recomiendo muchísimo. También, por supuesto, tendrás los links en la descripción. A medida que vayamos haciendo estos puntitos blancos, nos daremos cuenta de que quizás algunas zonas están más blanquecinas de lo que querríamos. Para esto no hay ningún problema, ya que podremos aplicar nuevamente el lápiz prisma color de color gris oscuro levemente por encima para dar algunos sombread. Esa pequeña capa de color gris oscuro que daremos por encima de los puntitos blancos será la que verdaderamente dará ese efecto de realismo tan bueno. Pero debes tener cuidado al aplicarlo por encima, ya que si apretamos muy fuerte podremos llevarnos los puntitos blancos por encima. Bueno, llegados a la parte de los guantes, la verdad es que no las tenía todas de si me quedaría muy bien, ya que esta parte de los dedos tenía muchísimos detalles y no sabía cómo iba a quedar. Pero finalmente, combinando el posca, el bolígrafo de gel de tinta blanca y finalmente el lápiz de color blanco, conseguí este efecto tan chulo. Después, como ya digo, para darle algo de sombra a los dedos, también puedes pasar una capa de color negro o de color gris oscuro para acabar de darle mucho más volumen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! Ya tenemos toda la parte de color negro terminada, pero ¿qué sería Deadpool sin su característico color rojo? Para ello vamos a utilizar directamente los lápices de color saltándonos el paso de los marcadores a base de alcohol. Para esto voy a utilizar varias tonalidades de color rojo, desde más oscuro a más claro. Te recuerdo que en mi opinión los degradados quedan bastante mejor si primero se aplican los colores oscuros y luego vamos mezclando progresivamente de más a menos. Recuerda sobre todo que es muy importante utilizar un papel adecuado para este tipo de lápices, ya que de esta manera evitaremos el máximo posible de puntitos blancos. En esta ocasión no utilicé en todo el dibujo el lápiz blender, aunque también lo podrías utilizar sin problema. ¡Gracias! 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 Por aquí os dejo algún cotroplano a velocidad real para que veáis con la calma que se tiene que hacer este tipo de dibujo. Porque claro, vosotros lo veis a cámara súper rápida, pero realmente en este dibujo me tarde más o menos unas 14 horas, que se dice pronto. Por cierto, me encantaría que me dejaseis en los comentarios si queréis que haga más personajes de este estilo, ya que verdaderamente, aunque me tarde 14 o 15 horas en hacer un dibujo de estos, lo disfruto de una manera que no os lo podéis ni imaginar. Este dibujo realmente fue súper reconfortante para mí. De hecho, y esto va a quedar un poco moñas, pero se me saltaron las lágrimas al ver acabado este dibujo que me llevó tanto tiempo y ver que me quedó realmente como quería fue una sensación súper placentera que nunca jamás había vivido con un dibujo. Y lo digo muy en serio, que un dibujo te haga llorar al terminarlo, de verdad, a eso le llamo yo pasión por el arte. Por todo esto y por las sensaciones que me ha creado este dibujo de Deadpool, voy a bautizarlo como mi mejor dibujo, quitándole de esta manera el primer puesto al dibujo de Iron Man. Que por cierto, si no habéis visto el dibujo de Iron Man, es de mis preferidos, así que lo tendréis al final del vídeo. ¡No os lo perdáis! ¡No os lo perdáis! Muy bien, ya tenemos toda la parte de color rojo perfectamente coloreada, pero aún no hemos acabado. Volveremos a utilizar la técnica del puntillismo por toda la parte de color rojo para dar nuevamente ese efecto tan genial. De igual manera que hicimos en la parte negra, podemos pasar los lápices de color rojo para darle algunos sombreados encima de los puntitos blancos. Después de esta ardua tarea del puntillismo, únicamente quedará colorear los ojos. Estos los colorearemos con tres tonalidades de gris muy claras. Y después de esto, amigos y amigas, tenemos a nuestro querido Deadpool por fin terminado. De verdad, espero que te haya encantado este vídeo tanto como a mí me ha gustado dibujarlo, ya que yo le he puesto muchísima ilusión y ganas, y espero que se haya visto reflejada en el vídeo. Espero que te haya servido de muchísima ayuda, que te haya entretenido, y por supuesto, si me dejases un like, te lo agradecería muchísimo. Así que sin más, os dejo con mi mejor obra hasta ahora, y espero que nos veamos muy pronto. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, ocupará el nuevo puesto en mi pared. Yo creo que le da un toque increíble a la habitación. ¿Qué crees tú? ¡Gracias! ¡Gracias!